Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, torta marmolada. Ingredientes. 1 y medio tazas harina. 1 y medio cditas polvo de hornear. 1 y medio cdita bicarbonato de sodio. 1 y medio cdita sal. 150 grs tofu. 2-3 tazas azúcar. 1 cuarto taza aceite. 2 clas extras. 1 cuarto taza leche de almendras. 1 octita esencia de vainilla. 50 grs chocolate. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.